Está estable, está bien, eso lo habéis dicho vosotros. La trama detrás del asalto a la casa de Miguel Bosé sigue complicándose. Las autoridades no han logrado entrar al fraccionamiento San Francisco para investigar el incidente y el silencio de Bosé, quien no ha presentado una denuncia, ha dejado a todos intrigados. Entre los datos que sabemos, la propiedad asaltada pertenece a Inés Gómez Montt, quien hace un par de años desapareció de la vida pública debido a una orden de aprehensión por supuesto lavado de dinero. La casa se puso a la venta por una suma considerable, 62 millones de pesos, pero al parecer no encontró comprador y se optó por ponerla en renta. Cabe mencionar que en el sitio viven personajes como Galilea Montijo, Salinas Piego, Patty Chapoy y la mamá de Inés Gómez Montt. Por otro lado, vecinos del lujoso fraccionamiento cuentan que al parecer los asaltantes entraron directamente a la casa de Inés Gómez Montt, lo que hace pensar que conocían la propiedad y su ubicación. Algunos especulan que la propia Inés y su esposo, Víctor Álvarez Puga, podrían estar detrás del incidente. Por ahora se sabe que los asaltantes se llevaron documentos, fotografías y dinero en efectivo. Un robo poco sospechoso. Pero lo que más ha dejado perplejos a todos es el hecho de que Miguel Bosé no haya levantado una denuncia y que las autoridades no hayan tenido acceso para investigar. ¿Qué secretos podrían estar ocultos detrás de este misterioso asalto? Esas cosas que corren a fin. Es lo que vende. Al respecto, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Algunos usuarios comentan que cuando el río suena es porque piedras trae, entre otros cuestionamientos. Pero ¿quién renta una casa con pertenencias personales? Amueblada lo entiendo, pero con todo y fotografías, documentos, etc. Está raro. Suena descabellado, pero todo es posible. Eso de que no haya puesto denuncia lo dice todo. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo expulsan a Rogelio Montes de Grupo Polomo tras fingir su desaparición. Así como lo escuchan, el músico lo perdió todo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal!